Con el fin de ofrecer al Gremio de Médicos Oftalmólogos del país los avances más importantes para la realización de diagnósticos y cirugías, el Centro Panamericano de Ojos llevó a cabo una demostración de los equipos más modernos del mundo que beneficiarán a los pacientes sin necesidad de viajar al exterior. Es para todos los oftalmólogos, especialmente para aquellos que hacen cirugía de cataratas o aquellos que ven cataratas en sus pacientes y que puedan referirlos para poder realizarlos. Estamos haciendo la introducción para los colegas del país de este magnífico ejemplar de Fento II que es un láser exclusivo para cirugía de catarata. En este lugar, los cirujanos encontrarán las facilidades para la satisfacción de los pacientes con equipos de última generación como topógrafos, paquimetría, microscopio, angiografía, biometría y láser Lenex. Estos garantizarán la precisión y perfección a la hora de una intervención. Dentro de las ventajas que podemos comentar para la población que entienda, está en la posibilidad de tener resultados ópticos más precisos. Eso quiere decir que el paciente tenga mayor posibilidad de quedar sin necesitar un anteojo después de cirugía. Con ello, el Instituto Panamericano de Ojos desea que tanto los expertos como los pacientes concluyan su experiencia con una total satisfacción y la seguridad de haber utilizado lo mejor con el menor costo posible. Joana Rivera, TCS Noticias.